Te fuiste tan fácil, te fuiste La luna está triste y el sol se apagó Nada de ti, no sé nada Cortó con espada y aquí sigo yo Te cuento, sigo esperando Y Dios sabe cuando te vuelvo a ver Nadie tiene la culpa Pero solo quiero decirte que Te daría a todos los mares Pero no los quieres y duele tanto Sueño con tus lunares Pero no me amas como te amo No puedo hacer que me ames Como yo te amo No puedo hacer que me ames Como yo te amo Tengo esta imagen de ti Pero no te alcanzo en el árbol más alto Ya no quiero pensarte Pero tu ausencia inunda mi canto Cuento, sigo esperando Y Dios sabe cuando te vuelvo a ver Puede que no cambie nada Pero solo quiero decirte que Te daría a todos los mares Pero no los quieres y duele tanto Sueño con tus lunares Pero no me amas como te amo No puedo hacer que me ames Como yo te amo No puedo hacer que me ames Como yo te amo Entiendo y está bien Que todo siempre empieza Y acaba conmigo Que me llueve el viento A donde sea Aunque no sea contigo Que me llueve el viento